5 arriba, siempre todos juntos, 5 a un lado, será muy divertido, 5 abajo, hagamos una fiesta, 5 adelante, vamos todos, 1, 2, 3, 4, high five, 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 high five, todos aquí nos divertiremos, high five. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viajo y viajo sin parar, buscando siempre más Con mil historias que contar, ahora cansa descansar Buscando y llorar Alrededor del mundo iré Así me gusta a mí Mantén el movimiento, disfruta el momento Porque hay mucho más por ver Alrededor del mundo ¡Hola! Soy Donny ¡Hola! Soy Steffi ¡Hola! Soy Caro ¡Hola! Soy Javi ¡Hola! Soy Mille ¡Ya comienza High Five Fiesta! Hola! Mi pequeño hermano Lucas irá pronto a la escuela Por eso quiero prepararle algo muy especial para su primer día de clases Este trozo de cartulina es perfecto y además me encanta su tono rojo Voy a aplanar esta cartulina bien y luego la voy a enrollar Voy a hacer una short tweet Que es una especie de piñata que en Alemania le entregan a los niños en su primer día de clases Luego tienes que agregarle un pequeño regalo como este Unos lápices de colores ¡Ey! Eso no debería pasar Claro, es que no tiene la forma indicada Debe ser puntiaguda en un extremo Voy a hacerlo de nuevo A ver, tengo que hacer un cono Entonces voy a enrollarla con la punta Así Y ven Tiene un extremo puntiagudo Y el otro más amplio como un círculo Lo mejor es pegarla para que quede bien sujeta ¡Muy bien! Parece un cono de helado gigante, ¿no? Está quedando muy bien Pero quiero que quede mucho mejor Porque el primer día de clases es muy especial ¡Ah! ¡Vean! Formas de estrellas Grandiosas, ¿no? Hip, hip, hurra Hip, hip, hurra Primer día de clases hay que celebrar Quiero fabricar algo especial Voy a llenarlo de mil sorpresas para llevar Rayones y algo rico que merendar Hip, hip, hurra Hip, hip, hurra ¡Es un día especial! Muy bien Ahora tengo que llenarlo con más cosas para la escuela Por ejemplo Lápices de colores ¡Ah! Esto es muy útil Una regla Me queda espacio también Para algo de comer Pasas de uva Ahora que está casi llena Me queda espacio para algo muy especial Para que Lucas Sepa que estaré pensando en él Le voy a regalar una de mis formas favoritas ¡Una estrella! Y terminamos Hoy estoy jugando Aquí es mi primer día de clases En un lugar muy frío Alaska El estado más helado de los Estados Unidos Lo mejor es que me ponga ropa abrigada Para ir a la escuela en Alaska Gorro Guantes Bufanda Botas Mi abrigo ya lista para estudiar Y al terminar la escuela con la nieve jugar Bien, ya tengo mis prendas abrigadas ¡Yup, yup abrigada también! Bien, ahora a la escuela Hay mucho que aprender en la escuela en Alaska Como por ejemplo Saber sobre los animales que viven aquí Este es un alce ¿No es simpático? Tiene cuernos en su cabeza Uno Dos cuernos de alce Son como dos ramas de árbol sobre su cabeza Me encantaría ver un alce aquí Así podría aprender mucho más de ellos Hora del almuerzo Es hora de salir de la escuela y jugar Tal vez hay un alce allí afuera Chup, chup, alce ¿Qué fue ese ruido? Nunca había escuchado algo así antes Un sonido fuerte Como un rugido Wow, creo que vi unos cuernos Tal vez hay un alce aquí Ese debe haber sido el rugido que escuché antes ¡Fantástico! Ahora sé qué sonido hacen los alces Y eso es lo grandioso de ir a la escuela en Alaska Pequeño alce Quiero conocerte ¿Dónde te has ido? Este alce es bueno para jugar a las escondidas ¿Qué fue eso? Pequeño chigido No creo que un alce haga un sonido como ese Intentaré llamar a mi amigo alce Se debe haber rido Me pondré mi ropa abrigada E iré afuera Tal vez hay un alce Juguetón escondiendo sin la nieve La escuela en Alaska es muy divertida Aquí voy alce Chup, chup, alce Buongiorno Es buen día en italiano Y también sé contar en italiano Uno, due, tres, cuatro, cinco Eso es Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Bravo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, due, tres, cuatro, cinco En Italia se dice así En Italia se cuenta así Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, due, tres, cuatro, cinco Eso es Arrivederci Es hasta luego en italiano Hola Buongiorno Soy Donny Cuco de la escuela Y eso significa que soy Donny El cocinero de la escuela de Italia Estoy con los bambini hoy Y eso significan los niños Voy a estar con ellos Y me van a ayudar a cocinar Una pizza muy especial Y extra saludable Hoy celebraremos el primer día de clases Con una fiesta de comida italiana Ya es casi hora Eso significa que debemos comenzar Debo amasar la masa de la pizza Y una canción pizzera me ayudará Amasa aquí, amasa allá Estira muy bien la masa Amasa aquí, amasa allá Estira muy bien la masa Hacia arriba y hacia abajo Que huele muy bien la masa Pizza, pizza, pizza Me divierto al cocinar Pizza, pizza, pizza Me divierto al cocinar ¡Hey! Es el time de la escuela Ya vienen los bambini Es hora del almuerzo ¡Chao! ¡Chao! Tengo mucha hambre ¿Sí? Disculpe, señor Cuco de la escuela ¿Por qué tiene nuestro almuerzo a su cabeza? Creo que la arrojé muy alto No creo que sirva Pero esta aquí es preciosísima ¿Me ayudarán a prepararla Para la fiesta italiana Del primer día de clases? ¡Claro que sí! Perfecto Pues cantemos la canción de la pizza Que nos ayudará El salami, el zucchini Mucha, mucha mozzarella El salami, el zucchini Mucha, mucha mozzarella El salami, el zucchini Mucha, mucha mozzarella Pizza, pizza, pizza Me divierto al cocinar Pizza, pizza, pizza Me divierto al cocinar ¡Hey! ¡Bravísimo! Entonces, cocinaremos esta pizza Y luego haremos otra Disculpe, señor Cuco de la escuela Pero ya es hora de volver a clases ¡Ay, sí! ¿Cocinaría por nosotros? Volvemos pronto Bueno ¡Arivedere, chit! Adiós Pues parece que tendré que cocinar más pizza yo solo entonces Pero no me acuerdo de los ingredientes Lo tendré que cantar y anotar Un poco de tomate, zucchini Mucha, mucha, mozzarella ¡Ja, ja! ¡Eso es! La cocina es uno de mis pasatiempos favoritos Me encanta cocinarla a mis amigos A mi familia También me encanta experimentar nuevos aromas Nuevas formas Nuevos sabores Y hablando de formas Vean todas las formas diferentes que tenemos aquí Hoy vendré este fin de visita Y quiero prepararle arepas Que es una comida típica de Colombia y de Venezuela Hacerlas es muy fácil y solo necesitamos Sal, agua, queso, mantequilla y harina Y luego en un sartén bien caliente Iremos poniéndolas 5 minutos por cada lado Hasta que queden bien doraditas Recuerden que siempre un adulto debe manejar el sartén ¡Fue delicioso! Prepárate porque saben aún mejor Un poquito de pollo Zanahoria Y queso Nos vemos pronto en Hi-Fi Fiesta Ha llegado la hora de practicar esquí Muy bien Piernas flexionadas Brazos hacia los costados Los esquís deben de estar apuntándose al frente de forma muy recta Y vamos a inclinarnos hacia un lado Y nos inclinamos hacia el otro Listo para esquiar Vamos, vamos ya No para de nevar Es genial A un lado girar Y a los dos también Si el frío no te deja ver Agárrate bien ¡Lo hice! Steffi Fina Steffi ¿Me escuchas? Cambio Hola Fina ¿Qué haces? Hola Estoy jugando a la radio escuela Con este viejo equipo de radio que encontré ¿Sabías que hay millones de personas Que utilizan la radio para tomar clases? Ay, qué bueno Fina Mira, vamos a probarlo juntas Ponte sus auriculares Sí Hola Steffi Cambia Ah, Steffi Se supone que cuando yo digo cambio Es para que tú hable Claro, claro Hola Fina Te escucho claro y fuerte Cambio Voces en el aire sin parar De un lado al otro de que hacia allá No puedo verte Solo escuchar Voces en el aire sin parar De un lado al otro de que hacia allá No puedo verte Solo escuchar Puedo sentir que aquí estás Ay, qué buena idea Juguemos aquí en mi primer día en la radio escuela Sí, y yo seré la maestra Buenos días alumnos Yo soy la señorita Charla Fina Su maestra Bienvenidos a la radio escuela Cambio Buenos días señorita Charla Fina Cambio El día de hoy vamos a hacer un dibujo muy especial Vamos a dibujar primero un gran círculo con cuatro patas Cambio Un gran círculo con una, dos, tres, cuatro patas Muy bien, ahora van a dibujar dos orejas grandes y una nariz larga Cambio Dos orejas grandes y una nariz larga Ay, qué criatura tan extraña Ahora dibujarán dos ojos Cambio Dos ojos, cambio Ahora, dime ¿Cómo te quedó tu dibujo de elefante? Cambio ¿Elefante? Eso se supone que debía ser Señorita Charla Fina Esto no se parece mucho a un elefante Claro que no Pero aún así me encanta Ay, gracias Fina Digo, señorita Charla Fina Cambio y fuera Esta historia es sobre un pequeño ratón llamado Ramiro Su familia se mudó a otra ciudad Y hoy tuvo su primer día de clases en la nueva escuela Estoy muy emocionada para ir a la escuela Pero no conozco a nadie No te preocupes, Ramiro Todos estarán comenzando la escuela hoy, como tú ¿Por qué es que los bebés la pasan tan genial y no necesitan ir a la escuela? ¿Qué está pasando, Ramiro? Siempre te gustó ir a la escuela Hasta cuando eras bebé, querías ir con Tomás, tu hermano mayor Llevaré todas mis cosas a la escuela ¿Y qué pasa si no puedo recordarlos? Ya sé ¿Qué te parece si inventamos una canción para que te ayude? ¡Eso sería genial! Tu moral ¡Listo! Tu gorra ¡Listo! Merendas, libros, lapses Ya en la escuela sabes lo que harás Cuelgue el moral ¡Listo! La gorra ¡Listo! Lapses, libros en su lugar Siéntate en tu puesto a estudiar Cuando Ramiro llegó a su escuela, encontró su clase y conoció a su maestra, la señorita Ardilla Hola, tú debes ser Ramiro el nuevo alumno Yo soy la señorita Ardilla, tu maestra Puedes colgar tu mochila aquí y luego pasar al aula para sentarte en la mesa Gracias, señorita Ardilla Y una vez en el aula Bien, ahora diré sus nombres para conocernos ¿Ramiro? Aquí, aquí, señorita Ardilla ¿Coneja Lola? Aquí, señorita Ardilla ¿Perro Mario? ¡Ardilla! Sí, aquí estoy, señorita Ardilla Ay, tú siempre durmiendo, Mario Muy bien ¿Abeja Sofía? Aquí, señorita Ardilla Excelente Ahora saquen sus libros y sus lápices, por favor Ah, no recuerdo dónde los puse ¿Cómo iba la canción? Ah, mis, tengo mis Ah, Ramiro ¿Quieres que te ayude a buscar tus libros y lápices? Sí, por favor Estoy muy confundido Entonces Lola le ayudó a Ramiro a encontrar sus libros y lápices en su mochila Ramiro le contó a Lola sobre la canción que su mamá había inventado para él Tengo miedo y no recuerdo nada Entonces, ¿qué te parece si creamos una nueva canción? Una canción para relajarse ¡Eso suena genial! Sí Respira bien Listo Relájate Listo Cantemos juntos tú y yo Para el miedo es lo mejor Amistad Listo Diversión Listo Recordar fácil será Vamos juntos a cantar ¡Sí! ¡Te siento mucho mejor! Gracias Lola Ay, de nada Yo me siento muy feliz de tenerte como mi amigo Esa tarde, cuando la señora ratona fue a recoger a Ramiro a la escuela Él tenía muchas noticias para darle ¡Mamá! Esta es mi maestra, señorita ardilla Me dieron una estrella dorada por ser buena ayudante de clases ¿Y quieres saber lo mejor de todo? Conocí a una nueva mía Desde ese entonces, Ramiro el ratón y Lola la coneja se convirtieron en los mejores amigos Les encantaba ir a estudiar y siempre cantaron su canción Bien, oigan, ¿qué les parece si cantamos otra canción increíble que al igual que Lola y Ramiro También nos hemos aprendido? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a navegar en un barco por el mar Con el viento Me pasaré hasta el mar Vuelo, 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 vuelo Voy a reunir el pelo Y por los cielos Escucharás mi voz Alrededor del mundo iré Así me gusta a mí Mantén el movimiento y disfruta el momento Porque hay mucho más por ver Alrededor del mundo Mantén el movimiento Viajaré a París y en la torre Almaré mi atriz Y pintaré con mi ser Después a India Después a India Veres a bajar Y en China La muralla a acabar Vuelo, volar en la terra Saludar Y el peco no es reina Para cierto mar Alrededor del mundo iré Así me gusta a mí Manten el movimiento y disfruta el momento Porque hay mucho más por ver Viajo y viajo sin parar Buscando siempre más Con mil historias que contar Ahora casa descansar Buscar, soltar Alrededor del mundo iré Alrededor del mundo iré Así me gusta a mí Manten el movimiento y disfruta el momento Porque hay mucho más por ver Alrededor del mundo Alrededor del mundo iré Alrededor del mundo iré